Madre mía, nos dejas helado directamente, Maybor, pero has hablado del Partido de los Comunistas Chinos y yo quiero preguntarte por esta noticia que dice, ¿qué está pasando? Los proyectos secretos del Partido Comunista Chino en Estados Unidos. Maybor, ¿qué está pasando con el Partido Comunista Chino en Estados Unidos que cada vez va cogiendo más capas del poder? En el sentido de que poco a poco se van introduciendo, van comprando voluntades y el Partido Comunista Chino está teniendo cada día más influencia en lo que pasa en Estados Unidos. Así es, son las manos escondidas que están en cualquier lugar. El gobernador del Estado de la Florida, Ron DeSantis, ha hecho, por ejemplo, un instrumento legal que busca evitar que esas empresas chinas que están directamente relacionadas con el Partido Comunista Chino sigan comprando propiedades cercanas a las bases militares de los Estados Unidos y propiedades también que tienen que ver con posiciones estratégicas de los Estados Unidos y en la industria que es estratégica para los Estados Unidos. Fíjate que en esta semana que concluyó hubo un evento muy importante en el Congreso y es que tanto republicanos como demócratas se unieron para crear una mayoría que no es toda. Alcanzaron una mayoría de 221 que no se contaba para impulsar una legislación que evitara que el gobierno de Joe Biden siguiera manteniendo aranceles preferenciales para empresas que han ido a China a producir allá porque el costo de la mano de obra en Estados Unidos es muy alto. Sin embargo, existe una posición por parte de algunos representantes de la Casa Blanca de que esa legislación aprobada por demócratas y republicanos tiene que ser vetada por la Casa Blanca. Muchos se han preguntado por qué, cuál es la razón por la cual existe tanto problema y obstáculo a la hora de sancionar a China. Hay muchos desde los estados, principalmente California, aquí en Nueva York donde la presencia del Partido Comunista se ha detectado hasta con una especie de policía interna que estaba expiando a los ciudadanos chinos que, como muchos saben, en la ciudad de Nueva York hay una gran cantidad de ciudadanos chinos que huyeron del régimen y que hoy en día se sienten como perseguidos por el mismo régimen aquí en suelo norteamericano. También en Washington, D.C. hay una alta presencia en Delaware, que es el estado natal de Joe Biden, así como también en otros estados donde la presencia del Partido Comunista a través de esas empresas que se hacen llamar privadas han hecho de las suyas y han logrado imponer una amplia gama de capital. Te voy a contar otro detalle que es muy importante para que las personas que nos están viendo entiendan la capacidad de extensión de esa mano silenciosa que ha venido cubriendo muchas áreas de lo que es la economía de los Estados Unidos, pero también el área de la política. Aquí en Estados Unidos, en estos momentos, se ha empezado a revisar cómo desde el punto de vista de las universidades, la formación académica, los elementos que se generan para la creación de inventos han sido permeados por miembros del Partido Comunista Chino y en particular por miembros militares del Partido Comunista Chino. Han sido sancionados muy pocos. Aquí la antigua administración hablaba que había aproximadamente 400.000 personas que estaban directamente vinculadas con el Partido Comunista Chino que tenían espacios importantes en las grandes universidades, en las de renombre, las que se llaman Ivy Leaks, pero también en escuelas y en lo que son los centros de creación de inventos para poder copiarlos y reproducirlos como ha sido prácticamente la estrategia de China en los últimos, tal vez, años para poder generar hoy en día lo que tiene en materia de crecimiento tecnológico. Así que aquí estamos viendo de una penetración que no tiene una especie de posibilidades de pararse, aunque existen posiciones políticas importantes que señalan que no lo pueden dejar seguir creciendo. Y otra parte importante que se ha visto y que de hecho hay un caso federal y una acusación contra uno de los individuos de una empresa que participó en la prestación de servicios electorales y que fue descubierta a raíz de una investigación que se hizo a través de una ONG donde se decía que esta empresa de software había prácticamente logrado acumular y entregar al Partido Comunista Chino una parte importante de la data de personas que son o electores o trabajadores electorales en los Estados Unidos.